Bueno, saludos, ya estamos de nuevo emitiendo piratamente a todos los piratas en nuestro canal Rioja Sport. Tenemos aquí un invitado de lujo, él es Emilio Monagas. Monagas, sí, Monagas. Monagas, eh, quedadnos con vuestro nombre, con vuestro nombre. Bueno, ya lleva mucho tiempo aquí la trayectoria de Monagas, es muy conocida, pues sobre todo en carretera, en triatlón, sobre todo. Otro triatleta, eh. Qué casualidad, qué casualidad, triatleta, ya llevamos dos, chica y ahora chico, eh. Sí, sí, sí. Es un deporte muy duro, ya lo conocemos además. ¿En qué consiste, recuérdanoslo? Pues el triatlón consiste en... en descansar mucho. ¿Eh? No, es un deporte muy duro, se trata del triatlón de nadar, luego coges la bicicleta y vas a correr. En diferentes distancias, pues está el sprint, el olímpico, el medio, el Ironman y luego ya cosas extremas, eh. Es muy fuerte, muy fuerte. La verdad es que es una... Disciplina... Es muy, muy duro, muy duro porque tienes que ser bueno en todo si quieres adoptar alguna cosa y es una pedazo matada increíble. Además tú vas a por todas, eh. Sí. Cuando participas, eres muy competitivo, ¿no? Joder, la verdad que es que peco de eso, la verdad es que no... Nada, yo me pongo el dorsal, veo un culo con el dorsal y tengo que ir a ver el macho. Y no sé ir a un triatlón a pasarlo bien. Bueno, paso pipa, me lo paso genial, pero tengo que ir a ganar. O sea, mi actitud es siempre ir a ganar, luego se gana o no se gana, pero hay que ir a ganar porque para eso entrenamos y es parte de nuestro disfrute, ¿no? ¿Y cómo así? ¿Te empezó a dar el deporte? ¿Cómo comentaste tú? Joder, pues mira, sí, siempre, la verdad es que el deporte siempre lo he tenido en mi vida. Empecé con el ajedrez, bueno, que lo llaman deporte, pero... Emporte mental. Me llaman deporte, igual que en los motociclines, me llaman también el deporte. Pues, jolín, empecé con el ajedrez y luego ya en el colegio, pues la verdad es que en el colegio y en el instituto me enganchaba a todo lo que había, que si hockey, que si balonmanos, que si fulbito y estaba en todos los equipos. Y quien tuvo, joder, la verdad es que la persona que más me influyó en el tema del ciclismo fue mi abuelo Pepe, que me contaba historias de Anquetil, de Edimé, del Tour de la Vuelta, no sé qué. Eso era de ciclismo, ciclismo ético, ¿eh? Ciclismo, que sí, fulsómetros y un par, no, ahí, a la guerra. De rastrales y... Eso es, a la guerra, yo creo que eso era el ciclismo puro. Y, jolín, que me contaba tantas historias que aquí me empezó a picar. Y una vez, pues viendo una etapa de la Vuelta a España del 92 a Perico, ganar en los lagos de Covadonga, o en Montoya, no sé si os acordáis, en Montoya y en Rominger. Pero en Montoya ganó una Vuelta a España también. Sí, sí, bueno, ganó, no, no, creo que es el segundo, segundo, que se lo quitó Rominger. Pues macho, y aquella lucha tan bonita de Perico, delicado que la gente, que el público, entre la niebla, no sé qué, y aquello me puso los pelos de puta, nada, que a los dos días, rompí la lucha, tenía 33.000 pesetas. Rompí la lucha y me fui a comprar una bicicleta, una BH de hierro, macho, la mejor bicicleta que yo tenía en la vida, era con mis inicios, tenía como 16 años, fueron mis inicios, y recuerdo aquello, una cosa fantástica, era una bicicleta que pesaba 11 kilos, era todo de hierro, pero yo iba más contento de... En aquellos tiempos, desde que tenía una bici de carrera, era el rey, ¿eh? Oye, tampoco cita el viejo, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, no... Sí, en aquellos 40 era jodido, después de la hora de activir, ¿no? No había otras bicicletas, ¿eh? No había, no había, no había, no había, no había, las bicicletas que, las bicicloses y las... Sí, no había, no había todo esto de ciclocross y demás, sí. No, el tema es que, no, tenía dinero y tenía 30.000 pesetas y era lo que había, ¿no? Pero vaya, aquello fue, fue como, no sé, una cosa fantástica, lo recuerdo de un modo espectacular, la verdad. La verdad, la verdad. Y luego, nada, pues fuimos evolucionando y yo iba haciendo mucha y poquito a poco nos íbamos comprando cosas un poquito más decentes, más competitivas. Eso es, el esfuerzo, ¿eh? Al final, pues, se premia. Y es como mejor saber las cosas, ¿sabes? Sí, 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 te lo tengas que comprar. Si de repente tu padre te presenta una bicicleta de 9.000 euros, pues te hace, te da ilusión, ¿no? Pero cuando te la compras tú, cuando eres un chavalín que no tiene ni un puñetero duro que... Y yo tenía que trabajar en un instituto de jardinero, para comprar, te lo juro, ¿eh? Trabajaba en un instituto de jardinero. Y me daba 1.000 pesetas a la hora o 500, no sé qué, no sé cuánto, y te doy al bote, al bote, al bote, al bote, para comprarme una rueda. Es verdad, ¿eh? Y ahora... Y oye, y eso lo valoro muchísimo y es lo que me hace valorar todas las cosas que tengo. Los chavales tienen de todo ahora, ¿eh? Sí, es una... Tienen móviles, bicicleta... Yo creo que por muchos posibles... Todo por castigo, ¿eh? Fue así, fuera. Por muchos posibles que tengan la familia, el chaval se lo tiene en un temporal para que lo valore de verdad. Pero te hablo de deporte y te hablo de cualquier cosa. Y así empecé más con el tema del ciclo. Estoy súper contento de haber descubierto ese deporte porque aporta muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas, sí, sí. Hacer deporte en general, pues es la disciplina, pues la rutina, es... Ayuda al resto de la vida, o sea, el esfuerzo, el sacrificio, la constancia es para todos. La constancia, ¿eh? Nos hablas de constancia, ¿eh? La constancia, ¿eh? Ser constantes, porque todo suma por poco que hagáis, nos vale un montón. Y todo se va sumando, se va sumando. Nos hablas de constancia, ¿eh? Constancia, constancia, mucho, mucho, ¿eh? Constancia y progresividad. ¿Eh? Constancia y progresividad. Eso, eso. Los claves impresionantes. Estamos editando unos vídeos que te estamos siguiendo, además, ¿eh? Sí, sí. Sí, ahora haces imprimada por grabar vídeos y de repente, pues... Ah, ha saltado a... A la fama. Le ha saltado a la fama, al estrellato. Al estrellato. Está muy bien, porque es la realidad, además, ¿eh? Sí, la verdad. Haga frío, llueve o truene, tenemos un gusto correr ahí, ¿eh? Sí, es que es así. Es que es así. O sea, si tú quieres conseguir algo, tío, el sofá con el más de distancia, así, taca, taca, no hay nada que hacer, ¿eh? O sea, tienes que salir, macho. Sí, porque lo que cuesta es arrancar. Una vez que estás ya puesto... Claro, el ponerse el culote. Claro, el ponerse el culote, el ponerse la zapatilla, lo que luego ya cuando sale... Joder, ¿y cuándo llevas? Eso, ¿y cuándo llevas? Y cuándo llevas, ¿eh? Y cuándo llevas, un entrenamiento de mortales que me cago en directo, no quiero hacer, no sé, que llevas a casa, lo has hecho, tío... Qué satisfacción, ¿eh? Ostras, qué bien. Es por eso que me gusta este pacho. Es verdad. Yo estoy volviendo a retomar. Ahora últimamente me estoy picando con mi amigo Miguel. Que me está forrando, me está forrando, pero... Bueno, miedo, no sé. Algún día voy a ir con la solera, ¿eh? A ver si aguanto un poquito. ¿Vas a ganar ojo, no? Seguro en la solera. Yo en mi tiempo fui el ovillo, ¿eh? Yo fui el ovillo. El otro día me dijeron... Me estoy preparando. Seriamente, seriamente. A ver si me echa una vinculeta. A las escaleras. A las escaleras también, sí. Tengo una maquinita de escaleras. Es rudimentaria, pero ojo, ¿eh? Hostias. Y me pongo a hacer de C. Eso es una globera. Tú lo de las carreras en el caso es una globera. Tú salas y a la calle, a hacerlas. Sí. ¿Y cómo empiezas tú con el ciclismo? El ciclismo, pues... Bueno, yo siempre lo he vivido también. Pues mi abuelo también me he metido aquí en el tema. Mi abuelo... Te metió la droga, ¿eh? Ah, no, es que... Es la tercera generación. Sí, sí. Ya está aquí. Sí. Mi primera bicicleta de carretera y tal. Pero bueno, eso ya tendremos tiempo de hablar. Algún día me pondré a hablar de mi tutorial. ¿Por qué? Porque tú vas aquí trayendo a gente y tú, nada. Haremos uno, ¿eh? ¿Verdad? Esto es para todo. Esto es para todo. Oye, pues mira, es buena opinión, ¿eh? El ciclista y... Después de ser el rey de la pista, ¿eh? Un poquito, como se dice. ¿Cómo te he ido por el triatlón y cosas de estas? Porque es muy duro, ¿eh? Sí, la verdad que bueno, que la vida se va sufriendo cambios y de repente, pues como... Mi vida cambió y también creí que debí cambiar mi deportividad. Estaba... El ciclismo, pues las cosas me iban bien. Porque cuando cogía la forma, pues... Luchaba por cositas y demás. Así como que necesitaba un pequeño aliciente, ¿no? Y nada, mi hermano me hacía tiempo y me había hablado, ¿no? Del triatlón, de no sé qué, que él hacía, que él fue, que no sé qué, no sé cuánto. Y lo tenía como aquí. Y bueno, pues cuando era ciclista, pues también fui a un triatlón de Santo Domingo, así en modo aventura y me fue muy bien. Y cuando decidí cambiar, pues dije, vamos a hacerlo, ¿no? Y la verdad que es algo bastante importante que he hecho en mi vida, ¿no? Fue algo muy motivador. Es un cambio muy brusco porque, claro, tu músculo y tu cuerpo está acostumbrado solo a pedalear. De repente, pues tienes que correr y cuando decides meterte en el triatlón también tienes que nadar. O sea, es una barbaridad. Tres clases de entrenamiento, ¿eh? Sí, sí. Son tres entrenamientos, tres recuperaciones. El músculo tienes que dividir, macho. Y es una... Es una matada, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Y bueno, y eso fue ahí. Empecé con los dualones, me fueron bien. Iba de globero en dualones, pero me iban bien. Hombre, retuvo, retuvo. Tú tendrías ahí... Claro. O sea, la capacidad la tienes adquirida de toda la vida que he hecho ciclista. Sí, los músculos todavía no, pero se van haciendo. Claro, el músculo se va... Ya no andas tanto en bicicleta y no tienes aquel potencial. Se va dividiendo, evidentemente. Tienes que hacer cosas, correr bien y demás. Se va dividiendo. Pero bueno, pues hemos seguido pelechando, macho. Ahí estás, ahí estás. Un montón de trofeos. Aquí has traído una poca referencia, pero debe tener la casa llena, ¿eh? De cacharros, ¿eh? Joder, vaya copón, ¿eh? Vaya copón bendito, ¿eh? Joder. Alonadada, ¿eh? Joder. La ensaladera, ¿eh? Esta es de Indurain, ¿eh? Sí. Había dicho que trajera algo y de la casa al vecino y... La ensaladera. La ensaladera. Sí, esta es de la Indurain, sí. Hay a todos los cicloturistas. Es que hay muchos cicloturistas que casi son pros, ¿eh? O han sido pros y, ojo, que el psicoturismo es cosa esveria, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, la te va muy competitiva y muy preparada. Tú vas a una marcha y sabes perfectamente que no es una marcha. No, no, no. Es una carrera cubierta, es una etapa del Tour de Francia encubierta y todos van a muerte. Y el que no ganamos porque no quiere hacerlo, no, el que no ha podido, o sea, no nos engañen a nadie. Eso es. Y, no sé, esta es de la Larra, la Rau, también una marcha así. ¿Durita? ¿Esa es de Francia o la Rau? Es un puerto de los del Tour, ¿no? Sí, es un puerto. ¿O de Banplora? ¿Dónde está esa? Esto es un puerto que una vertiente se sube por el Paibas, Navarra, sí, Navarra, ¿no? Y luego por el otro lado Francia, una más dura Francia. Entonces subíamos por unos puertos por ahí, subíamos por el lado de Francia y también era muy dura y me gustó también ganarla. Y esto pues son dos trofeos, uno de este de comillas, que siempre en comillas no dan nuestros pescos como uno de los machos. Y son los que guardo porque la típica copa por dónde lo voy a meter. El muñuelito, sí, el farro. Y este de Castrodiales. ¿Una tierra también, Castrodiales? Sí, ahí el norte macho nos tratan muy bien. Y nada más son triatlón en un justo, ¿sabes? No nos dejan chupar ruedas, que es una ocultada, es una vergüenza de chupar ruedas. Y tío, y estos son sin chupar ruedas, entonces son más justos. Ahí gana realmente en el triatlón, macho, el triatlón igual lón, si son sin chupar ruedas, gana el mejor. Eso no lo sabe yo, ¿verdad? Sí, sí, tío, es que gana el mejor. O sea, no hay duda. O sea, en el ciclismo igual puede ser el más fuerte y que si la tapada, que si no, que si, que no sé cuánto, que igual llevas a 30 y es más fuerte. Pero en el triatlón, en el triatlón sin chupar ruedas, justo, tú sigas el primer porque es súper injusto, justo. Y sin embargo, las globeradas esas que hacen en las Olimpiadas, que salen de nada y van a ruedas todo, eso es una globerada, es una puta globerada. Hacer triatlones sin balones, sin lo que llaman dragón, sin chupar ruedas, porque es lo más justo de lo que hago. Y yo voy a buscar eso, la verdad, porque es la justicia, ¿no? Usted tiene que ser justo. Avisamos a todos los chupar ruedas, ¿eh? Sí, a todos los chupar ruedas. Hay que tener la cara, ¿eh? Que hay mucha gente de chupar ruedas, ¿eh? Bueno, yo a mí también chupo mucha. ¿Eh? ¿Cuánto más tú también? ¿Cuánto más tú también? La cubierta del delante, que no te apuestas, para que luego vayan a cambiarla. Pero yo soy el reportero, ya estoy muy con la cámara de atrás. Llevan dejando la rueda todos, ¿no? No, 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 no. No, 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 la gente. Bueno, pues a ver, aquí tienes mayor. Sí, como ya he comentado, era ciclista, este es el último mayor que vestí como ciclista. La verdad es que fue bastante motivador estar aquí con estos chavales y andaban todos un huevo y estuvimos muy bien. y el último con los que estamos ahora con los que estamos ahora muy bien muy bien más que está bien eso de la publicidad parece así todavía más súper es esa publicidad mira estamos haciendo de todo un poco y bueno y estos proyectos por ejemplo este cuál es tu meta de este año pues es que no tengo metas así disciplinadas este año pasado quería haber ido pero y la verdad es que yo no tengo nunca 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 en la vida mi meta es ahora mismo engañar a mi dni y intentar ser mejor yo creo que la gente se confunde a la hora de decir no no yo quiero estar bien aquí este día este no sé qué porque no nos va la vida en esto no es matemática entonces el tema es intentar ser mejor en verano me gusta mucho el verano y yo quiero ser mejor que el año pasado en esa época y por eso me sacrifico, me entreno y con tus bajones, tus subidones así es el deporte la superación y en la vida misma pues también la superación es que, es que es eso macho, es eso, pero en todo es, en todo es, no solo en... y que cada uno tiene su victoria ¿sabes? porque yo, yo por favor, yo me considero un súper afortunado no, 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 no soy una persona que tengo más cualidades especiales ni en absoluto ni que sea mejor que nadie, simplemente que tengo una disciplina y es esa también de rendimiento entonces soy una afortunada porque consigo ganar pero es que cada uno tiene su victoria, macho, tú ahora estás diciendo que quieres entrenar para no sé qué para ir con la solera y aguantar, macho, eh, tu victoria va a ser que aguantar con el segundo grupo cada uno tiene su victoria no, párate, Óscar Enreda, también, o eh, eso no es transversal Dani Panta Negra, eh, esperadme, eh, eso es... ¡Pero esperadme, Cernia! ¡Esperadme! ¡No esperadme! ¡No esperadme! ¡No esperadme, no esperadme! ¡No esperadme, no esperadme! ¡A ella no espera nadie! ¡Oy, dé tranquilo, dévamos tranquilo, porque vamos a hacer fonte, no sé qué, no sé cuánto! ¡No espera nadie, es la guerra, es la guerra! ¡Es la guerra! ¡Es la guerra! ¡Es la guerra! ¡Es la guerra! ¡Eh! 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 Si no vas a una vez, ya está, yo me voy con el Caicu y el Carmani. Yo hace mucho que no voy por allí, macho, el año pasa solo finales, porque me hacen tirar... Que también andan bien, el Caicu y el Carmani, ojo con ellos, eh, me cago en día para los años que tienen, eh, ojo, eh. Oye, con el ejército ya sea un talquelo. Talquelo, sí, me equilito, y yo cuando... Sí, yo cuando empecé a... Subía muy bien, era monestrador. Sí, me acuerdo yo de las primeras salidas fue con el Quelo, uno con un tarriojitas. ¿Riojitas que sigue andando? Sí, bueno, enrique... Tiene pacto con el diablo ese hombre. Sí, pero además tiene... El tío, ¿por qué no puede nada? Bueno, ya, mayorcito, y... Pero anda, anda, es que sí, pero el tío, además que dice... No más que por la honra, eh. Yo si pudiera, os reventaba todo, pero de aquí de salida. Hombre, ojo, eh, que con los que ando yo, el Carlos tiene 60 tacos, y no hay quien le meta mano, y el Valería en otros, y Juanfran, y tiene todos por los 60, y ojo, eh, con ellos, eh. Que la edad no es excusa, eh. Están jubiletas, están jubiletas, entre un días y un día no, pero les vale, macho, y eso, en capa del año pasado, fuimos a venido. Sí, a venido, el Valería en Rojitas, bueno, y conocerás a unos cuantos, ¿no?, de la Solera, que va por allí. Un día, subiendo no sé qué, veo que sale para adelante porque quería reventar a no sé qué otro. Un tío de 30 y pico años, el que le reventó, eh, un triadleta de 30 y pico años, y se tiró con nosotros en el patio, en la pata negra, y yo a su rueda, subiendo ahí un puerto, no sé qué. ¡Qué picones son! Un tío de 30, y miraba por el retrovisor, pues tiene un retrovisor, miraba para donde se dejaba, uno, 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 y luego llego allí al hotel así, con todo el pecho así, el tío, de guay, lo he reventado, no, de guay, lo he reventado, no, de guay, lo he reventado, no, de guay, lo he reventado. Bueno, pero es así, cuando estás en forma te gusta, disfrutas así, y ya está. Y cuando estás en forma también lo disfrutas. Sí, pues de otra manera. Porque lo que nos engancha es el sufrimiento ese, ese sufrimiento sano, ¿no?, que es el ciclismo, el deporte, el fantástico. Sí, sí, la mejora. Bueno, pues esto es todo, creo yo, hemos pasado un buen ratito aquí, y encantado de más mucho. Y nada. Y oye, igual nos vemos en alguna carrera, ¿eh?, igual me revento contigo. Cuando quiera. O subiendo escaleras. Y en su canal, y en su canal. En su canal, eh, visitad también el canal de Monagas. Bueno, sí, la verdad es que estoy motivado. Está motivado, es que, ojo, el puzzle, encajan las piezas en el puzzle. No, ¿sabes qué pasa? La vida es un puzzle. Joder, la vida es un puzzle. Que hay que decir las cosas como para que las entienda la gente, ¿sabes? Entonces, pues yo con la experiencia, con lo que he aprendido, etc., pues yo digo las cosas planas para que lo entiendas tú. Y creo que es algo interesante, porque si quieres no entender algo, te lees ahí el fin de carrera de alguien y no vas a entender nada. Nada, nada. Hay que decir las cosas llanas, ¿eh? Las cosas llanas, como las entiendas. Para que las entiendas, para que las entienda todo el mundo, que es lo que más entiendas. Pues esto es todo, amigos. Hasta la próxima aventura, no sé. Ah, la próxima, la próxima vamos a tener a un figura también. No lo digo, ya lo veréis, ya lo veréis, ya lo veréis. ¡Oh, figura! ¡Apuntar, ya lo veréis! ¡Venga, chao, chao! ¡Apuntar, ya lo veréis! ¡Apuntar, ya lo veréis! ¡Apuntar, ya lo veréis! ¡Apuntar, ya lo veréis!